hola qué tal amigas y amigos adictos y adictas al metal bienvenidos a un nuevo vídeo hoy estamos con el comentario del nuevo trabajo de la banda genuflexión con el título padre de todos los abismos esta es una banda argentina ellos fueron formados en el año 2014 y ya para este año 2021 nos traen su tercer álbum de larga duración un disco que está compuesto por 7 tracks y 41 minutos en cuanto a lo que es conformación de banda tenemos aquí tres integrantes tenemos aquí a draignor en lo que es bajo y vocales funeris en la batería ventris grimorium en lo que es guitarra también vamos a tener aquí unas vocales y los arreglos de teclados un honor poder volver a hablar de una banda argentina y nuevamente de lo que es el metal extremo en este caso es el black metal ya había comentado anteriormente a la banda los males del mundo que nos dejó un discazo uno de los mejores de este año y es indudable que siempre cuando uno habla de bandas latinoamericanas definitivamente que a uno le llama mucho la atención y en este caso genuflexión es una banda que nos propone este black metal que es bastante característico bastante fiel a lo que es el sonido de la vieja escuela pero también podría decirles que tiene un sonido que es bastante peculiar porque nos intenta sumergir dentro de una aura de bastante misticismo también vamos a tener pues todos estos aspectos que son muy comunes de lo que es el black metal tanto lo que es la oscuridad también la espiritualidad también ciertos momentos de lo que es una irreverencia más allá de que el nombre de la banda se llame genuflexión que si nosotros traducimos o más bien dicho buscamos el significado en lo que es el diccionario esta palabra lo que quiere decir es flexionar las rodillas en señal de reverencia entonces ellos desde su nombre como banda también como el título del disco nos tratan de transmitir eso también hay que decir que la portada de igual manera se presta para aquello una banda que trata de dar un paso más en cuanto a lo que es espiritualidad que es lo que nos presenta aquí la banda tenemos aquí obviamente en la mezcla vamos a poder escuchar y disfrutar de dos guitarras que definitivamente tienen un sonido que es bien apegadito a lo que es la vieja escuela bastante crudas bastante rudas bastante también sucias se van a escuchar las guitarras con un trémolo picking que es bastante delicioso bastante disfrutable si hay algo que puedo decir es que la banda no intenta en ningún momento tampoco ser exageradamente explosiva ni tampoco vamos a tener esos momentos de exagerada velocidad ni nada por el estilo el sonido que ellos nos transmiten o más bien dicho en los momentos que ellos nos dan son bastante contenidos por decirlo de alguna manera si vamos a tener obviamente esos momentos que son veloces pero otros momentos vamos a tener una cabalgata pues a paso medio entonces en ese aspecto las guitarras siempre van a jugar pues con este aspecto de ser agresivas pero que definitivamente los riffs que tenemos aquí si van a transmitirnos eso no justamente el aspecto espiritual son absolutamente mágicos este tipo de riffs que nos plasman aquí los músicos y si hay algo que yo les podría decir es que muy al contrario de lo que uno podría pensar esta banda no usa el recurso de tener una guitarra limpia o una guitarra que se escuche con delay o con reverb en lo absoluto no lo que vamos a tener aquí es siempre una guitarra que va a ser distorsionada súper disonante y que nos va a transmitir pues toda esa crudeza que es clásica de lo que es el black metal hablando también en este aspecto vamos a tener unos teclados que si bien es cierto estos teclados no van a intentar ser protagonistas no vamos a tener aquí un volumen digamos alto de estos teclados más bien vamos a tener un sonido bastante tenue que acompaña pero perfectamente para todo ese aspecto toda la atmósfera que la banda nos intenta transmitir y meternos y sumergirnos dentro de su música estos teclados como les digo únicamente están para eso no es un sonido pequeño pero que logra sin lugar a dudas transmitir muchísimo conjuntamente con lo que es guitarras espectacular ese aspecto por parte de este instrumento que como les digo es un sonido bastante característico que no logra tampoco ser digamos un aspecto sinfónico ni tampoco va a ser melódico vamos a tener pues esta característica en lo que es el disco y definitivamente la banda utiliza muy bien este recurso y prácticamente en ciertos momentos ayuda aún mucho más pues a todo este aspecto místico que trata de transmitir la banda en cuanto a lo que es el bajo súper bien muy buen sonido a momentos como que se escucha inclusive mucho más fuerte otros momentos como que quizás puede estarse perdiendo pero en realidad es cuando se hormoniza con lo que es guitarras y con esos teclados entonces el bajo cumple de igual manera con esa misión de darnos un poquito más de sonidos graves y en cuanto a lo que es batería de igual manera es un sonido que es bastante característico es muy apegado a lo que es el underground una batería que va a sonar pues bastante bien lo que es la caja y el hi-hat especialmente estos dos componentes ciertamente el baterista siempre va a tratar de tener mucha recursividad en cuanto a lo que es momentos con lo que es hi-hat y caja y también otros momentos con el raid ese aspecto me gustó bastante y también el sonido del bombo yo diría que está bastante bien en cuanto a lo que es las vocales vamos a tener aquí pues unas vocales absolutamente desgarradoras de sus screens que son ya característicos de lo que es el black metal pero si hay algo que me gustó es que obviamente aquí las panitas si cantan en lo que es español entonces las letras tú vas a poder percibirlas y las vas a entender por completo inclusive si hay algo que me encantó también es los títulos de cada una de las canciones son bastante esclarecedores de lo que se trata el trabajo entonces las vocales de igual manera se te transmiten muchísimo son muy crudas agresivas garrasposas y también vamos a tener unos complementos una especie de coros en voces limpias que son bastante ritualísticos y también vamos a tener ciertos como gemidos no en global el trabajo se hace absolutamente disfrutable cada uno de los músicos definitivamente que se ha centrado en transmitirnos un trabajo que sea de culto esto es black metal para mí para las personas que están buscando algo que sea de culto esto les va a encantar un montonazo porque tenemos todas esas atmósferas tenemos todos esos ambientes todos esos paisajes que son oscuros pero que al mismo tiempo son bastante espirituales en ese aspecto la banda yo diría que triunfa con este trabajo y también hay que decir que la producción se presta a aquello es una producción que es bien apegada a lo que es el underground que es bien apegado a lo que es ese black metal de la vieja escuela pero siempre tratando de que todos los instrumentos se escuchen extremadamente bien y vas a poder disfrutar este trabajo ya sea con audífonos o también con equipo de sonido eso sí el sonido va a ser realmente muy muy bueno en cuanto a lo que es canciones yo les podría recomendar la canción la infame magia del desierto y la canción creer en no creer estas dos canciones me parecieron las más destacadas pero más sin embargo cada una de las canciones me parece que si tiene algo especial tiene un nivel muy bien equilibrado y que definitivamente es una escucha obligada para las personas que están buscando bandas de black metal esto es un black metal de un gran nivel sudamericano hay que darles toda la atención a este tipo de bandas que están trabajando de esta manera muy profesional todo se escucha extraordinariamente bien y lo más complejo lo más complicado es obviamente que nos sumerjan dentro de ese misticismo dentro de toda esa espiritualidad que la banda nos expresa en cuanto a lo que es calificación yo le pondría un 9.3 sobre 10 gran trabajo de black metal que está al nivel de muchas otras bandas del mundo y que definitivamente nos hacen disfrutar de este género musical si ustedes no están digamos tan apegados a lo que es el black metal yo de igual manera si les recomiendo escuchar este trabajo porque es un disco que digamos no es tan explosivo es muy digerible y que tiene momentos que son bastante interesantes hay momentos que son bastante lentos fúnebres y otros momentos un poquito más rápidos y eso se agradece bastante y para los panas que son blackers esto tienen que escuchar de ley y más nada por el momento mis amigos muchísimas gracias por ver este vídeo no olvides suscribirte al canal y nos vemos en la próxima chau chau chau